La Asamblea Social del Agua en Playa del Carmen, coordinada por Enrique Burton, alertó que en septiembre los legisladores llevarán al Pleno para su discusión y aprobación la Ley General de Aguas ante el riesgo de privatizar los servicios del agua potable, precisamente como los que lleva a cabo Aguacán en solidaridad. Al respecto, Enrique Burton comentó que la Asamblea Social del Agua trabaja desde el año 2013 por la no privatización, así como retirar la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Aguacán. Después de ocho años, ahora es el momento de comprometer a nuestros legisladores con la pronta aprobación de una Ley General de Aguas que incorpore los 12 consensos por el agua. Publicó el activista e invitó a los interesados en defender el derecho al agua a visitar el grupo de Facebook Asamblea Social del Agua en Solidaridad y dar clic en el enlace para hacerle llegar una petición hasta a 20 legisladores. De lograr la presión ciudadana, los legisladores podrían evitar que se privatice el servicio y derecho al agua potable, decisión que se tomará en el mes de septiembre en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivisión, Óscar Fernández.